Bueno, muy bien, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, lo prometido es deuda. Aquí estamos, señoras y señores, para el lanzamiento en Jabalina del Estatron Femenino, donde está la colombiana Emeline Yasmín Aguilar. Estamos, señoras y señores, aquí, listos para arrancar, mi querido Tano Uribe, le voy a enviar el link ya donde está la transmisión completa, para que usted lo abra ya en su, en su, en su, en su computador y tenga, ahí está la señal. No es sino que le dé clic y va a empezar la fiesta del atletismo. Esto es el grupo A, el grupo A. Y vamos ya, señoras y señores, aquí estamos, vistas alternativas que nos dicen, hay otras opciones, pero vamos a ir a la pista, a la vista actual. Las mujeres del Estatron, mi querido Tano, hola, muy buenas noches para ti. A ver, Tano Uribe. A ver, a ver, Víctor. Buenas noches, Tano. Un cordial, hombre. Sí, señor. Bueno, reanudar esta actividad a esta hora de la noche, aquí es de este escenario, en este escenario internacionalísimo de los Juegos. Y nos vamos esta noche, usted va a tener el honor de presentar este esta fase de nuestra transmisión que llega a ustedes con enorme cariño, con enorme placer, para que en sus hogares esta noche tengamos la presencia, no solo de deportistas colombianos, sino deportistas de otras latitudes del mundo. Don Milton, de manera pues que usted tiene la agenda, tiene las marcas, tiene los registros, tiene los países, tiene los números. Adelante, Don Milton. Perfecto, mi querido Tano, mientras usted ya también se ubica y va a empezar el primer lanzamiento, porque esto es de inmediato. Viene la austriaca Ivona Dadich, es la que va a hacer el lanzamiento, es la primera, Dadich. Dadich, la tiene la jabalina en su mano, la jabalina que es hecha de fibra de vidrio, con el objetivo de que llegue lo más lejos posible. Vamos a estar pendientes entonces, lanzamiento de la jabalina del Estratón. Están los jueces, bandera roja y bandera blanca. Y la primera deportista en aparecer en acción, mi querido Tano, es Dadich de Australia. Resultado del intento actual 47-01. Ya está empezó, esto es puntual, más puntual que novia fea. Salomón Granados. Viene Adriana Azule, la polaca. La polaca va a ser el lanzamiento, va a ser el registro, va la Zulek, le voy a tener el registro, lanza la Zulek, la jabalina y llega al campo. La distancia de la Zulek, de la polaca, en su primer intento. Son tres intentos, Tano. Tres intentos. No se sintió nada conforme. La Zulek ha hecho el lanzamiento, le ha quedado un dolor en el brazo y ahí ha caído. Y ha lanzado apenas 36-84. 36-84. La mejor distancia la tiene Ivona Tatik, de Australia. Y viene otra australiana, Verena Maire. Maire. La Maire va a hacer el lanzamiento, lanza, se prepara la jabalina. Va la Maire. Lanza y aterrizó antes de los 40. Lanzamiento de Maire Verena. Verena Maire, la austriaca, dorsal 11-11. Le cuento que esto está en las pantallas múltiples, hoy Tano. En todas las pantallas está. Esta jornada, ahí donde le envié, donde le envié en link, ahí lo tiene. Tranquilito, usted llega ahí y no va a tener ninguna dificultad. Es el lanzamiento femenino, ¿no? Si esté femenino, el 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 éstatron femenino. El éstatron. La dama de la dama de rojo. Viene ese lanzamiento arriba de los 60. Esta chica Liu. La chica Liu. No, no, usted está. Viene para lanzar la siguiente competidora y también sobrepasa la marca de 60 metros. Maggi Malón. Maggi Malón, mi querido Milton. Ahí que está. Bueno. El buen ejercicio a esta hora que pretende romper retos, mi querido Milton. Sí, pero usted está viendo cuál, la otra zona. Estribuyendo aquí, donde está, Gúmens, Avelin, Tró. No. Pero en la pantalla aquí está viendo una una deportista con el dorsal. ¿Con qué dorsal? Porque es que hay dos grupos. Es que aquí me tienen volteando. Ah, no, no, pero es que le mandé el enlace. Están, no. Viene el lanzamiento de la 21.05. Va al lanzamiento el dorsal 21.05 que es Vanessa Green, la alemana. La colombiana compite en la zona, en la zona de clasificación Grupo A. Grupo A. Hay dos grupos. Creo que usted está. Ahí está el de hombre. Tengo el de hombre. No, 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 no. Váyase al link que le envíe. En el WhatsApp lo tiene. Le acabo de enviar el link. En el Atlético Motokio 2020, clasificatorios. Sí, pero tiene. No, no, no. Cuando usted va ahí, hágame caso, escúcheme. Cuando usted va al link que le envíe, va, dice Grupo A. Ver evento. Le da ahí, sale el video, da play, el video y le abre, le abre la imagen de el Bumen Ectaton, Grupo A. Bueno, hágalo y verá que nos acomodamos porque viene Tian, el lanzamiento de la belga. En su primer intento, la 11.81. Los ojos puestos en la colombiana. Tian lanzó la jabalina y ha hecho 49.63. 49.63. En su primer intento. Y ahora viene la norteamericana Ani Kunz. Ani Kunz. La Kunz es la que va a llegar. La que va a llegar. Kunz es la que va a llegar. Cierro por aquí todas estas ventanas porque ya esto, es más, le envío el link de YouTube directo para que usted lo tenga ya, Tano. Nada más decir, ir al WhatsApp. Vaya al WhatsApp y ahí le estoy enviando. El link en YouTube donde está la transmisión. Acomódese ahí y verá que nos entendemos para lo que falta. Porque esto todavía le falta son, a ver, 11 competidoras. 11 competidoras. Ya pasó Ani Kun. Ani Kunz ha hecho un lanzamiento muy por debajo de su expectativa. 39.90. El mejor registro lo tiene la belga Tian. 49.63. Luego la astriaca Dadit Ibona. 47.41. Y acaba de lanzar, va a lanzar Fungington, María Fungington de Finlandia. En su primer intento. La del dorsal 18.88. La finlandesa lanza la jabalina. Y se quedó en 37.87. Y ahora viene Erika Bugarre. La de Estados Unidos. Bugarre. Erika. Dorsal 38.29. Erika Bugarre. Y después vendrá la colombiana. Vamos a ver. La gringa. Pónelo en el césped. Toma la carrera. Va con el elemento en la mano de la jabalina. Erika Bugarre. Lo lanza. Y por encima de 45. Por encima de 45. Va a ser el tercer mejor registro que de Erika Bugarre. La de Estados Unidos. Acaba de adjudicarse la Bugarre. En su segundo intento. lanzamiento. Lanzamiento válido. Y la Bugarre. Acaba de hacer 46.60. Y viene la colombiana. Evelyn Yasmina Quilarre. Dorsal 15.35 a la colombiana. La colombiana tiene. Me avisa Tano cuando estemos listos ahí para sumarlo. Va la colombiana. Evelyn lanza. Se fue la jabalina. 41.42. Creo que no da más de ahí. 41.42. Para la colombiana. Evelyn Yasmina Aguilar. Lanzamiento válido. Primer intento. Primer intento de la colombiana. 41.82. Y se pone quinta. Atención Colombia. Atención Colombia. Evelyn Yasmina Aguilarre. Va sumando por ahora 702 puntos más. 702 puntos más. En la prueba del Ectatron. Y en su primer lanzamiento ha hecho 41.82. Tano Uribe. Te escucho Tano. ¿No? Eso. Y Ivona Tadit. Ha abierto la segunda ronda. Son tres intentos. Y viene la polaca Zulek. Adriana Zulek. Dorsal 31.81. Tano. Es la Zulek la que va a hacer el lanzamiento. Zulek. La polaca. La polaca Luzer lanzó. Ya la jabalina. Vamos a esperar el registro. En su segundo intento. 36.84. Es su registro. Va. Ya cumplió su segundo intento. La polaca Adriana Zulek. Está en la posición 10. De esta prueba del lanzamiento de la jabalina. 36.58. La polaca. 36.58. La polaca. No alcanzó a superar su mejor registro. Que fue el primer lanzamiento. La polaca. Y ahora viene la austriaca Verena Baire. Tano. A usted creo que le cambiaron allá a lo masculino. Es que esto hay un... En el que le envíe de YouTube sí está pleno, exclusivo, lo del último. El último Lintano. En el último Lintano. Ahí sí está. Completica la imagen. Esto... Hoy hay una colección de descubrimiento. Porque están en varias pruebas simultáneamente. Pero aquí nos interesa es el lanzamiento de jabalina de la colombiana. Va Verena Maire de Australia. Hace el lanzamiento. Y en su segundo intento... En su segundo intento... La australiana... Ha hecho... 44.95. Mejorando su registro. Ahora la viene la belga. Norvitz. Norvitz dorsal 11.86. Un saludo a la audiencia. Un saludo a la audiencia. Tienen que compartir. Acompáñenos ahí. Porque aquí tenemos para ustedes... Esta prueba del... Del... Del lanzamiento de jabalina. En el Ectatron. En el Ectatron. Van Orvitz. Lanza la Vitz. El lanzamiento de la jabalina es... Perfecto para la Vitz. La Vitz lanzó 39.31. Lanzamiento válido. Pero no le alcanzó. La colombiana por ahora es esta. Con 41.82. En su primer intento. Y viene la alemana Green. La alemana Green. Va a hacer el lanzamiento la Greens. Lanza la jabalina. La alemana. Vamos a ver qué distancia. 43 algo. No creo que supere la Greens. La alemana. 44.16. No, hizo 43.28. Correcto. 43.28. Se queda con su anterior registro. De 44.16. Y ahora viene la belga. Nafisau Tiam. A ver Nafisau. La morena. De Bélgica. Lanza la jabalina. Tomó la fuerza. El impacto. Y esto sí que se puso bueno. Por encima de 54. Va a estar el lanzamiento en la frontera de los 55. Y se va a ir al tope. 54.68. Se lo canté. Mis queridos Salomón Granados. Vamos con el AI. Vamos a compartir. Aquí estamos trayéndole la prueba. Prueba. Del. Del. Estatron. El Estatron femenino. Lanzamiento de la jabalina. Esta es la prueba. Número 5. Para estas competidoras. Viene el lanzamiento de la Tian. Y no superó sino los 40. No superó sino los 40. Y ahora viene Kunz. Ani Kunz. Viene la norteamericana. Va a lanzar el implemento. Vamos a ver que distancia. 40 y algo. El registro mínimo. Para la Kunz. 40.38. Y viene María. Juntingón. De Finlandia. La finlandesa. Su registro anterior. La distancia 37.87. María. Fungitón. Salta en la punta de sus pies. Toma. Lanza la carrera. Con la mano derecha. Va a lanzar el implemento. La jabalina. Va cayendo. Al campo. 42. Salgo. En la frontera. De los 43. Creo que va a estar Huntington. María Huntington. En su intento. La Huntington. Con su segundo intento. La Huntington hizo. En este momento. 42.91. Mejorando su registro. Anterior. Y ahora viene. Erika Bugard. De Estados Unidos. En la tercera. De la distancia. Del mejor. Del mejor lanzamiento. De esta noche. Tiene 46.60. Bala norteamericana. Dorsal. 38.29. Ya tomó distancia. Elevó su brazo derecho. Y se arrepintió. ¿Qué pasó con ella? La devolieron los jueces. Intento. No alcanzó a soltar la jabalina. Tiene que esperar. Ahora sí. El cronómetro le marca. 20 segundos. Lanza. Y. Menos de 40. Erika Bugard. Se queda con 46.60. Y. Creo que ahí perdió concentración la Bugard. Ah no. Le dieron extra y malo. Hit malo para Bugard. Atención Colombia. Viene Evelis. Jazmín Aguilar para su segundo intento. Vamos Colombia. Arriba mi patria Colombia. Chigorodó. Ahí está tu representante. Evelis Aguilar. Hace el lanzamiento. Vamos a ver. ¿Cuál es la distancia que alcanza? Creo que superó los 41.82. El lanzamiento es válido. Pero creo que va a superar mínimamente el 41.82 que es su registro. Es el registro de la colombiana. Es el registro de la colombiana. Salta en la colombiana. Salta en los pies. Toma distancia. Toma distancia. Toma distancia. Toma distancia. Toma distancia. Vamos. Toma distancia. Toma distancia. Zulet. Zulet la polaca. Zulet la polaca. Ya se prepara Adriana. Hizo 34.10. Se quedó en 36. Hizo 34.20. Se quedó en 36.84. Puesto 10. Estuvo mejor la colombiana. Sí, claro, la colombiana. Su último lanzamiento, 42.58. Y le queda un intento. Y viene Verena. Verena Mayr. De Austria. Es la que viene ahora a lanzar, Tano. Verena Mayr. 11.11 en su dorsal. En su dorsal, ahí está. La 11.11 empieza el ejercicio. Arriba. Está prácticamente sobre los 45 metros. Tenía 44.95 en su registro anterior. Su mejor distancia. Vamos a ver los jueces. 44.71. Se quedó. 44.71. No superó su registro. Y ahora viene la belga. Norvitz. Norvitz. Que está en 40.84. Vamos a ver quién está ahora. La belga Bitz. Preparando ese lanzamiento, señoras y señores. La del Bitz. Bitz. Norvitz. La belga del dorsal. 11.186. Estamos presentando la jabalina. Surca al aire. Arriba un poquitín de los 40. Ella se queda observando. Dónde fue el sitio exacto donde colocó esta jabalina. 41.80. 41.80. 41.80. Y se estaciona en 41.80. Por debajo de la colombiana. Ahora viene Green. La alemana. Vanessa Green. Dorsal 21.05. Green. Pero la Norvitz va contenta. No sé. Vanessa Green. Ahí está. Viene la chica. Haciendo un saltico. Una carrerita. Presenta la jabalina. Lanza. Y creo que quedó. Bueno. Ah. Sí, sí, sí. Estaba dentro del terreno. Delimitado para el lanzamiento. La Green. ¿Cuánto coloca aquí, Milton? La Green ha colocado 44.75 y se pone quinta. Y viene la de la mejor distancia. En la belga. Tian. Nafis Satou Tian. Tiene 54.68 en el primer lugar de la prueba. La belga Tian. Tian. Dorsal 11.81. Tano. Sí, señor. Ahí está. En el ejercicio de este instante. Con una fijeza grande arranca. Presenta ya. Ojo. Arriba 50. La chica Tian. La chica de Bélgica. Tian. Arriba de los 50. Cumpliendo su reto aquí. La Tian hizo 50. 93. Hizo 50.93 y se queda en su mejor registro. Se queda en su mejor registro de 54.68. Y viene la norteamericana. Viene la norteamericana. Ani Kunz. Dorsal 38.60. Ani Kunz. Ani Kunz. Ani Kunz. La número 9. En el registro de presentación. Vamos a observar. Ani Kunz. Creo que mejoró su registro. Que estaba en 40.38. Creo que lo mejoró. La Kunz. Que estaba con 40.38. Esperamos el registro a ver cuánto le dan los jueces. A donde llegó la distancia de la Kunz. 42.77. Sí, señor. Mejoró el registro. Y ahora viene la finlandesa. María Huntington. Toda tuya, Tano. 42.91. Su registro actual. Bueno, no es buena la cara. No es, no refleja un buen sentimiento. Bandera roja. Ahí está. Bandera roja. Viene arriba. Esa jabalina a 40 metros. Bandera roja. Bandera roja para la finlandesa. Bandera roja. Bueno. La finlandesa se quedó en 42.91. Y ahora viene la norteamericana. Erika Bugar. Le están marcando un pequeño error. Tiene 46.60. Erika Bugar. Dorsal 38.29. La competidora que viene. Y luego vendrá la colombiana. Erika se prepara. Erika Bugar. Está en 46.60. Es la tercera clasificada. Ahí está esa mirada. Muy seria la chica Erika Bugar. No alcanza a superar su registro. La jabalina arriba de su cabeza. Ya viene surcando el cielo. Y el útil pasa a la zona de 45 metros. Sí, pero no le alcanza. Ya se había levantado la bandera. La blanca ha probado el servicio. 45.14. Y el registro. 45.14. No supera su... 45.14. Erika Bugar. No supera su registro inicial de 46.60. Y viene la colombiana, Tano. Yasmín Aguilar. Evelisse. Evelisse. ¡Vamos, Colombia! ¡Vamos, Colombia! 15.35. Prepara el tiro. El lanzamiento. Mano derecha. La colombiana. ¡Vamos, Colombia! ¡Vamos, Colombia! ¡Vamos, Colombia! Y creo que supera su registro que estaba en 42.58. Va a estar en la frontera de los 45. La colombiana. Ahí está. Evelisse Aguilar. Lanzamiento válido. En la frontera. Y la colombiana hace 44.85. Y ha terminado la prueba. Y ha terminado... Sube puesto en posición. Ya le voy a sumar los 761 puntos. La colombiana queda quinta en esta prueba. Y suma en el Ectatron. Está sumando en el Ectatron. Ya le digo cuánto suma. 5.256 puntos. Vamos a mirar ya en el resumen. ¿Dónde queda la colombiana que estaba en el puesto 16? 6, 9 y 6, 15. 12. Sí, señor. 5.256. Le doy los registros de esta prueba. Para recordar qué fue lo que pasó en la prueba del lanzamiento de la jabalina del Ectatron. Esta es la prueba número 6. 3, ¿ya? Anoche 2, esta mañana 2, esta noche 2. Y mañana, a las 7 y 20 de la mañana, tendremos con ella la prueba de los 800 metros, Tano, mañana. Está en la transmisión de Bahía Linda, señoras y señores. Permítame y actualizo. Actualizo. La Bahía más hermosa del mundo. Actualizo entonces. Registros. Mucha atención. En esta prueba, el primer puesto fue para la belga Tiam, Nafisato Tiam, 54-68. El segundo lugar para la austríaca Dadich, Ivona Dadich, 48-40. Tercero para la bugar, Erika, de Estados Unidos, 46-60. Cuarto lugar para Berena Mayer, de Austria, 44-95. Quinto lugar para la colombiana, Ébilis Aguilar, 44-85. Sexto lugar para Vanessa Green, de Alemania, 44-75. Séptimo lugar para María Huntington, de Finlandia, 42-91. Octavo lugar para Anikun, de Estados Unidos, 42-77. Noveno lugar para Nur Witz, de Bélgica, 41-80. Y en el décimo lugar, Adriana Zulek, de Polonia, 36-04. Se retiró en la prueba anterior, la británica Johnson-Thompson-Catarina. O sea que quedan 10 competidoras, 10 competidoras en este grupo, en este grupo, en este grupo. Entonces, vamos al resumen. ¿Cómo está el éptatlón? Cumplidas 6 pruebas. Es decir, cumplido los 100 metros vallas, el salto de altura, el lanzamiento de peso o de jabalina, el salto de longitud y el lanzamiento de jabalina, 100 metros, salto de altura, lanzamiento de bala, 200 metros, salto de longitud y lanzamiento de jabalina. Son las 6 pruebas en las que han competido hasta el momento. Le falta una para completar el éptatlón. 800 metros que es mañana, mi estimado Tano. Y así está la clasificación del éptatlón. La noticia es Colombia. Está obteniéndome el diploma olímpico la colombiana, Tano. Se ha metido en el octavo lugar, se ha metido en el octavo lugar la colombiana, con 5.256 puntos. Octavo lugar. Esa es la noticia Colombia. Esa es la noticia. Las 10 primeras, por supuesto, las 3 primeras, oro, plata y bronce. ¿Qué pruebas le quedan? 800 metros mañana, a las 7.20 de la mañana. Después de que veamos ganar la prueba a Anthony Zambrano, le vamos a hacer fuerza a Émilis Aguilar de Colombia. La de Chigorodó, deportista formada y hecha en Bogotá. Esa es la noticia. No clasificó de quinta en la prueba. Pero en el total de la competencia, que es el éptatlón, a falta de la prueba de los 800 metros, la colombiana Émilis Aguilar es octava. Esto está así, Tano. Bueno, primer lugar, la belga Nafisatou Tiang, 5.912. 5.912. Segundo lugar. Nurbits de Bélgica, 5.592. Tercer lugar. La norteamericana Kunz, 5.540. Cuarto lugar. La austriaca Ivona Tariq, 5.512. Quinto lugar. La norteamericana Erika Bugar, 5.499. Sexto lugar. La austriaca Verena Mayre, 5.315. Séptimo lugar. La finlandesa María Huntington, 5.302. Octavo lugar, la colombiana Émilis Yamina Aguilar, 5.239. En el noveno lugar, la alemana Green, Vanessa Green, 5.000... Ah, no, es un momentico. La colombiana tiene 5.256. Corrijo aquí. 5.256. Ese es el puntaje total de la colombiana. Había entrado a la prueba, esta del lanzamiento de la jabalina, con 4.495. Y sumó 761 puntos, al quedar quinta. Entonces suma 5.256. Luego está la alemana, con 5.239. Y el puesto 10, es de la polaca, Adriana Zulek, 5.169. La de Países Bajos, Anub Witter, 4.965. Está en el puesto 13, la deportista de Benin, Odile Ajuvanú, 4.738. En el puesto 14, la holandesa, Oster Wegel, Enma, 4.692. En el puesto 15, la española, María Vicente, con 4.641. Tuvo una próxima presentación en el salto largo la Vicente. No le fue muy bien a la Vicente esta noche. En el puesto 15, también, la China, Shen, con el mismo puntaje, 4.641. Esto quiere decir que en el puesto 17, está la alemana Schaffer, con 4.584. En el puesto 18, está la canadiense, Georgia Ellenwood, con 4.497. En el puesto 19, la de Uzbekistán, Ekaterina Boronina, 4.471. Y en el puesto 20, la húngara, Zenia Kriksan, con 4.424. Hay 20 competidores, Tano, en esta prueba del éxtato. Y está faltando mañana, la prueba de los 800 metros, que es la prueba final. La de esta noche, fue la quinta y sexta prueba. Quinta y sexta prueba. Salto de longitud y lanzamiento de jabalina que acabamos de tener. Así está el éxtatron, mi querido Tano. La prueba del salto con pértiga. En este instante es... Sí, pero la pértiga, la pértiga me espera. Porque mañana tendremos emisión de noticias vayalinda, a las 6 de la mañana, de 6 a 6 y 35 de la mañana, media hora, un resumen de las noticias de Santa Marta y Magdalena. A las 6 y 40 estaremos cerrando la emisión y a las 6 y 45 empezaremos la transmisión de la final de 400 metros. Porque eso es a las 7 de la mañana, Tano. Así que... Nuestro amigo Anthony, ¿a qué hora se empieza? 7 de la mañana, 7 de la mañana en punto. 7 de la mañana, muy bien. Así que nosotros iniciaremos mañana, 6 de la mañana, tendremos noticias vayalinda, a través de nuestro canal en YouTube, noticias vayalinda, y del Facebook Live, y nuestra plataforma de audio, tendremos 30 a 35 minutos de emisión de noticias, las noticias de Santa Marta, Magdalena, el Caribe colombiano, para las noticias vayalinda. Ahora, descerraremos automáticamente esa transmisión y a las 6 y 45 iremos al aire con Antino Zambrano, con Anthony Zambrano, y seguiremos derecho con Évilis Aguilar y la Vuelta Burgos, ¿oyó? Tres transmisiones deportivas tendremos mañana. Sceptuosamente le invito a que descanse lo más que pueda, don Víctor. No, 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 no se preocupe que yo soy de tiro largo. Ya vamos a buscar el sueño, mi querido Tano, para las 5 y 20 de la mañana, si el Dios dueño de la vida lo permite, estar en pie para preparar la emisión de noticias vayalinda, y ya irnos de largo con el atletismo, con Antony Zambrano, con Évilis Aguilar, que es noticia para la prueba de 800 metros, porque la colombiana está ahí, ¿oyó? ¿Cuál es la diferencia de la colombiana? Mire, por eso anoté aquí, a su competidora anterior, a su competidora anterior, que es la séptima en la posición, porque la colombiana es la octava, la diferencia son 44-46 puntos. Eso está ahí a tiro de cañón, a tiro de cañón, ¿oyó? Con la que está en el séptimo lugar, ¿ya? La diferencia con la siguiente competidora, 46 y 13, es de 59 puntos, por debajo, ¿ya? De 59. Y de 15 a 99, hay 84, ¿no? Sí, 84. Entonces, 84 y 59, lo estoy sacando aquí manualmente, 9 y 4, 13, 8 y 5, 13, 143 puntos. Es la diferencia por debajo con el quinto lugar, con el quinto lugar. Con el sexto, con el cuarto lugar, la diferencia es de 156 puntos, por debajo, ¿oyó? 156, 156 y 28, 6 y 8, 14, 184 puntos para llegar al bronce, ¿oyó? Está la colombiana. Así que con una buena prueba de 800 metros, Colombia podría soñar en este momento el diploma olímpico, octavo lugar, las 10 primeras, en esta modalidad, reciben diploma olímpico, no las 8, que es lo que habitualmente se da. Aquí, las 10 primeras, oro, plata y bronce, y del cuarto al 10, es diploma olímpico. Y Évilis tiene, en este momento, en esta noche, cuando estamos cerrando, la sexta prueba, que fue el lanzamiento de Jabalina, tiene ya diploma olímpico. Y para destronar, a la tercera, que es Annie Kunz, tiene que descontarle 184 puntos, en el puntaje final que haga, de la prueba de mañana, de la prueba de mañana. ¿Ya? Al siguiente paso, 184 y 52, 6, 13, 236 puntos, a la que hoy tiene la plata. Y bueno, ya la diferencia, con la que por ahora es oro, Tian de Bélgica, sí que es mayor, porque ella tiene 5,912. 5,912 a 5,256. Permítame, ya hago aquí la resta, manualmente, 6, 5, 656 puntos. Ya ahí sí hay una ventaja, ¿verdad? Y esta, Nafi Satián, demostró, en los 200, para mirar, ¿cómo le fue a la colombiana, en los 200? Fue octava, en los 200. En la prueba de los 200, fue octava. No, en la prueba de los 200, permítame un momentico, para sacar más o menos un proveedor. ¿Qué pasó con ella, en la prueba de los 200? Fue, sexta. ¿Oyó? Sexta, en los 200. Con un registro de 24,05. Fue sexta. Sumó, 976 puntos, en esa prueba. Bueno, mi querido Tano, las expectativas están ahí. Feliz noche, feliz noche, feliz noche, feliz noche, feliz noche, para todos los amigos, que están siempre, con nosotros. La Federación Internacional, de, los Olímpicos, mi querido Milton, acaba de hacernos llegar, la resolución. Milton Elías, Infantio Lago, también tiene, diploma Olímpico, señor. Gracias Tano, y usted también, pero el diploma Olímpico, lo tienen nuestros seguidores, ellos que están siempre ahí, con nosotros, pendientes de este servicio, pero hoy no me han dado me gusta, eso no me gusta. Antes de que se vayan, denle me gusta al video, a ver, cuánto me gusta, me van a regalar, hasta que se retiren. Yo sé que hay que ir a dormir, pero, no les cuesta nada, vamos, like, 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 me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, comparte, dale like, dale me gusta, suscríbete, a nuestro canal, que te traemos lo mejor, del deporte, mañana, atletismo, con Anthony Zambrano, y Emily Aguilar, dos colombianos, 400 metros, y los 800 metros, del Estatón, y la vuelta, Ataburgo, gracias Tano, feliz noche, mañana, 6 y 45, y para todos nuestros, oyentes, en el mundo entero, perfecto, a ustedes, mil y mil gracias, eso, me llegaron dos me gusta, antes que se vayan, vamos a darle like, 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 dale like, para que el video, quede ahí, en el recuerdo, de la plataforma de YouTube, de nuestro canal, líderes del territorio, deporte, en Colombia, 11, 12, casi una hora, de transmisión, les hemos traído, para vibrar, con la colombiana, Emily Aguilar, feliz noche, buenas noches, Colombia, ya amanece, en Europa, en Tokio, ya es la una y trece, del cinco de agosto, a todos, mil y mil gracias, a todos, dice Salomón, acabo de darle like, y me tomo una like, gracias Salomón, feliz noche, se les quiere, y de gratis, Vaya Linda, lo tiene todo, noticias, deportes, y buena música, Vaya Linda, la digital, de Santa Marta,